Contribuyendo al posicionamiento de la entidad como la capital de salud en el sureste de México, se inauguró el Banco de Córneas del Centro Estatal de Transplantes Yucatán, que con una inversión superior a los 500 mil pesos, se erige como el único en la región y el número 49 en el país. Con la representación del gobernador Rolando Zapata Bello, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, atestigó la apertura del banco que ayudará a que más personas puedan mejorar sus condiciones de bienestar y elevar su calidad de vida. En el marco de la Semana Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, Donar Órganos Salva Vidas, el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, señaló que la apertura de dicha institución permitirá integrar los servicios de este tipo públicos y privados. Hoy se instala el Banco de Córneas, con instrumentación adecuada y equipamiento de primer nivel, lo que nos va a permitir tener una regulación, una lista de espera de quienes más requieren los trasplantes, pero, sobre todo, la claridad del impacto social. Quien recupera la vista, recupera su vida, su productividad, restablece su núcleo familiar y se reintegra a la sociedad, destacó. Previo al corte de listón inaugural, el director general del CETRI, Jorge Martínez Ulloa Torres, aseveró que desde 2013 el gobierno del estado ha asumido la responsabilidad de fortalecer la infraestructura y los servicios en los que la donación de órganos y tejidos se realicen en óptimas condiciones, salvando la vida de las personas que requieren un riñón, hígado o huesos. El jefe del Banco de Córneas, Héctor Cámara Castillo, detalló que existen cerca de 20.000 habitantes en espera de un trasplante, por lo que en respuesta a esa necesidad, se abre dicho espacio que cuenta con infraestructura necesaria y a la par de los países de primer mundo. En la explanada del estacionamiento del CETRI, el director general del DIF estatal, José Limber Sosa Lara, hizo mención especial y reconoció el trabajo que efectúan las organizaciones de la sociedad civil junto con dependencias gubernamentales para difundir información sobre la donación de órganos. Antes de realizar un recorrido por el lugar, las autoridades hicieron una aportación a la Fundación Dona Esperanza AC, que tiene entre sus objetivos crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestros riñones para reducir la frecuencia y el impacto de las enfermedades renales. Noticias Día a Día.